Entran a la última vuelta, suena la campana. La distancia no es mucha, pero parece ser suficiente para el triunfo de Herrera, quien sigue en el primer lugar de la competencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no puedo ver eso, no! ¡Vamos! ¡Gabriela! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No va a alcanzar! ¡Y me alcanza! ¡Ánimo, Gabriela! ¡Ánimo! ¡Ojo! ¡Atención, Gabriela Rueda! ¡Al ataque, Gabriela Rueda! Salta por la derecha, la patinadora mostrando toda su paso a la campeona. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Herrera trata de cerrarla, la campeona empieza a surgir, sacando una buena diferencia, le faltan 50 metros. Va a rematar, esto no se lo quita nadie. ¡Gabriela Rueda ganó, 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 ganó! ¡Jawkins! ¡Gabriela Rueda ganó, ganó, ganó! ¡Gabriela Rueda ganó, ganó, ganó! ¡Sancias! ¡Ahí, eso es tan unwandel, ganó! ¡¡No han sido! El nuevo equipo que alimenta! ¡Los campeones, her civiles y las vengan! ¡No me gustó, mi niña! ¡No me gustó, mi niña, Dios mío! ¡Mi Gabrielita, mi campeona linda! ¡Vamos, papá! ¡Y Pablo! ¡Véalo, ahí está! ¡Ya viene! ¡¿Y qué hace qué ha haciendo?! ¡Pablo, Gabrielita, es que es pésima idea! ¡No lo hagas! ¡No voy a tener una mejor oportunidad para decirte lo que es esta! ¡Gabrielita, felicitaciones! ¡Lo hizo muy bien! ¡Gracias, oye! ¡Es que eso estuvo genial, mi amor! ¡Bueno, bueno, no se me entusiasmen de a mucho! ¡De todas nos falta la premiación! ¡Abuelo! ¡Nos está esperando el comité organizador y el resto del equipo! ¡Ya vengo, oye, no me demoro! ¡Ya nos vemos! ¡Espera, espera un momento, sí! ¡Ya, es importante, es importante! ¡Ya, espere, solo una preguntita, don Abelardo! Vea, yo quería hacer esto hace mucho rato, antes que Ernesto se las llevara, pero después vino mi recuperación, sus competencias, de hecho quería hacerlo antes de la competencia, pero don Abelardo me dijo que no lo hiciera, porque si me ponía en esas, el trabajo suyo y el de todo el equipo se perdería, y que no podría correr tranquila con eso en la cabeza. ¿Pero en la cabeza o en el dedo? ¡Es que por Dios va a dañar la sorpresa! ¿Pero cuál sorpresa se mandó la mano al pantallón? ¡Esto ya! ¡Bueno, ya me cago! Vea, lo que quiero saber, lo que quiero saber es que, si después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos vivido, usted se quiere casar conmigo. Dime solo la verdad, ¿Por qué me enredo en el pasado cada vez que tú me miras? Ven, corriese a mí, sigue mi voz, que nada te detenga. Ven, vuelvo a intentar, que el tiempo dura, si esto es verdad. Por supuesto que sí, acepto, padre. ¡Qué belleza de novia! Sí, pero sus hijos se salieron. Ay, no. Tranquila, yo les estoy echando ojo desde acá. Pablo, ¿aceptas a Gabriela como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la alegría, en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Claro que acepto. Cuando yo te conocí, sabía que era por ti, que en el momento en que te vi, mi corazón comenzó a sentir que con besos y caricias me quería hacer sentir que eres todo para mí, que no puedo vivir sin ti. Quiero dar amor... Por el poder que se me ha otorgado, los declaro marido y mujer. No quiero perderte a ti. Yo quiero ser... Puede besar a la nora. La amo, Lorela Rueda. Yo a usted también, señor Cordó. Lo supo escribir... Soy feliz, muy feliz, ahora que me tengo aquí. Soy feliz, muy feliz, ahora que me escribo por ti. Soy feliz, muy feliz. ¡Suscríbete al canal!